¿Qué tal? Saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de un par de divisas. Aquí tenemos el euro dólar americano. Por el momento está teniendo fuerte movimiento bajista en la sesión asiática, pero en general hemos tenido prácticamente un movimiento de rango, con pocas probabilidades para largo plazo, pero con buenas probabilidades intradía con estos movimientos. Es interesante notar como el día de hoy en la sesión americana hubo un movimiento alcista. Tenemos el incremento del volumen del esfuerzo que se realizó para este movimiento alcista, pero simplemente penetra los máximos de la sesión anterior, con estas puntas alcistas, para cazar las entradas de los trades de rompimiento y stops de los traders que están en venta corta antes del movimiento bajista. De llegar el movimiento cerca del S3, el pivote S3, que ahí también tenemos el rango en el que se ha estado moviendo y tener una reversa, podríamos tomar un trade de corrección del movimiento que estamos teniendo. Otra divisa con movimientos interesantes es la libra esterlina dólar americano. En la sesión asiática tuvimos un movimiento de rango más tarde en la sesión europea. Nótese que tenemos un triple techo tras este movimiento falso hacia los máximos del día anterior o de la sesión anterior. Nuevamente, cazando stops de traders que ya están en venta corta, ejecutando las entradas de los traders de rompimiento alcista, pero note como el RCI tiene una clara divergencia negativa con respecto al movimiento. finalmente, tenemos este incremento del volumen que denota que cuando el trader institucional completa su línea rápidamente se aleja de ese nivel y tenemos el prolongado movimiento bajista. Estamos teniendo una continuación bajista en la sesión asiática, por lo que cualquier corrección alcista con rangos estrechos y baja cantidad de volumen, de preferencia a estos niveles del rango, nivel 1.58, con una señal de reversa después de la corrección, nos veremos inclinados a entrar en venta corta. Hemos recibido muchas preguntas después de nuestra conferencia en Madrid que tuvimos la semana pasada, donde analizamos precisamente estos puntos secretos del trader institucional de Forex Intradia. Nuestra conferencia fue realizada en el evento de Forex más importante del año para los traders de habla hispana, el evento de Forex Day en Madrid, España, y a las 12.45 estuvimos analizando cómo el trader institucional de Forex se posiciona para el ciclo intradía, cómo realiza la cacería de stops, acumula su posición, induciéndote a tomar el otro lado del trade para él poder completar su gran línea. Para contestar estas preguntas que hemos recibido, hemos decidido hacer una segunda conferencia, esta vez en línea, para que todos puedan accesar a ella. Para inscribirte, todo lo que tienes que hacer es ir a nuestro sitio de internet www.ranguivolumen.com, a mano izquierda en la parte central en la sección de eventos, dar clic en conferencia en línea, secretos del trader institucional de Forex intradía parte 2, todo lo que tienes que hacer para inscribirte es dar clic en el botón de amarillo y te llevará a la página de inscripción. En esta conferencia en línea veremos cómo identificar los rompimientos falsos en Forex, cómo evitarse el sacudio del mercado prematuramente, cómo utilizar la correlación entre divisas para encontrar las mejores oportunidades, cómo poder detectar las huellas del trader institucional para realizar el trader en armonía con ellos. También mandaremos una liga que contiene la grabación de la primera parte. El cupo es limitado, por lo que te animamos a que te inscribas pronto. ¡Salud! Gracias por ver el video.